Aprovechar lo hecho hace poquito para felicitar a todos los componentes de nuestra banda municipal que son unos magníficos profesionales y que yo siempre digo que tenemos la mejor banda municipal que hay en toda España. Vamos a continuar con su evidente por esa línea, con esa profesionalidad y nosotros agupando siempre. Esta joya que tenemos aquí hoy nos la guardaremos, la viviremos muchísimas veces y vamos a continuar todos por esta senda que marca el 2015.